El conejo al salmorejo. Primero que nada para enseñarles a hacer esta hermosa receta quiero mostrarles cómo desprezar el conejo para que no le queden astillitas de huesos partidos. Busquen la unión, la división de cada articulación para que no tengan que cortar huesos y no dañen el cuchillo. Reserven el corazón, hígado y los riñones. Acariciando con la punta del cuchillo las costillas del conejo, saco las dos falditas de carne con las que hago una presa para una persona envolviéndolas de este modo. Les sugiero quitar las costillas cortándolas con la tijera bien pegaditas de la columna, así no dejarán pedacitos de huesos rotos en ninguna parte. Reserven los huesos con ellos. Vamos a cocinar porque dan mucho sabor. Con un golpe seco del hacha cortan el lomo. Hay infinidad de variantes del conejo al salmorejo. Esta receta es del chef hispano-venezolano, canario Carlos González. Su abuelita majaba el hígado, el corazón y los riñones con el orégano, la sal gruesa, la pimentón española, guindilla, el resto de los ingredientes que están en el texto de esta publicación. Deben hacer un majado hermosísimo y creo que esto hace la diferencia y de esta receta algo muy especial. Si prefieren, marinan el conejo toda una noche con el majado o solo con pimienta, pimentón español y orégano. Y comenzamos sellando las presas, dorándolas ligeramente en el aceite caliente. Muévanlas así para que no se peguen y la costra que delicita. Cuando estén selladas, añadimos el majado que es la magia de esta receta y lo vamos a sofreír por unos 5 o 10 minutos. Cuando esté listo, añadimos el vino blanco y lo vamos a desglasar raspando el fondo de la olla porque aquí hay puro sabor, color y aroma. Arreglen el lado bonito de cada presa hacia el fondo de la sartén. Cuando yo hago carnes guisadas, una de las particularidades que he hecho con la práctica es esta de agregar mucha agua al guiso. Parece demasiada, pero es fabuloso porque ustedes hacían. Tienen la cantidad de salsa que desean y cómo la desean cuando terminan la receta. Por ejemplo, ahorita con el conejo al salmorejo. Estos conejos míos normalmente a una hora y cuarto ya están listos. Lo que hago es los cueces una hora y cuarto a fuego bajito. Están ya listos porque están listos. Y allí yo destapo, subo el fuego a máxima temperatura y me quedo ahí pegada para que no se me vaya a quemar la cosa. Y espero a que el jugo se reduzca y cuando empiece a hervir, como que si tuviera azúcar, como un caramelito, está listo. Apago, ajusto la sazón. Y aquí tienen el conejo al salmorejo, la receta de la abuelita del chef Carlos González. ¡Qué honor heredar esta sabiduría!